Música Todo cambia de color Así como las olas Todo tiene su tiempo Como una flor Tu amor se acabó Pero tu cuerpo es una droga Y aquí hablando solo Mi único amigo es este tramo Señorita Cántame una canción Necesito tu amor En mi vida No he perdido No he perdido No he perdido Señorita Me está encerrando este lugar Me dice el camarero Me ciega este sol Y no sé a dónde voy Sangre caliente Patina caprichosa Me dejaste abandonado Eternamente enamorado Señorita Cuéntame una canción Necesito tu amor En mi vida En mi vida No he perdido No he perdido No he perdido No he perdido Señorita Don't you Dime la canción Presidente no he perdido Señorita Dime la canción Señorita Señorita Tu amor se acabó, pero tu cuerpo es una droga Y aquí yo lo soy, mi único amigo es este amor Señorita, canta mi una canción, necesito tu recorrer En mi vida, no he perdido, no he perdido Señorita, dame de los ojos 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 Señorita, dame de los ojos